Nos hemos desplazado al stand de Schluter System, aquí en la segunda jornada de Cebisama. A mi lado el gerente de la firma alemana de Schluter System, Jorge Vievi, que nos va a hablar de la propuesta con la que ha acudido en esta ocasión a feria. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Bien, buenos días. Precisamente te pregunto por eso, ¿con qué novedades habéis venido? ¿Qué productos son los que estáis enseñando a la gente? Pues nosotros estamos aquí con productos, con soluciones, con sistemas, como lo llamamos nosotros, para evitar patologías en la colocación de cerámica. Son sistemas complementarios a la propia colocación de cerámica, son láminas de impermeabilización, son perfiles para evitar roturas de los cantos en la baldosa. Tenemos sistemas para la confección de platos de lucha, siempre en combinación con cerámica y piedra natural. Incluso un sistema de suelo radiante, pero todos los sistemas que presentamos aquí, pues están pensados para evitar luego futuras roturas en la colocación de la cerámica. Estamos viendo por el STAM durante estos dos días que llevamos de momento un constante flujo de visitantes. ¿Por qué productos se están preguntando más? ¿O cuál es aquel que les resulta un poco más interesante? No, ninguno en concreto. No, 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 ninguno en concreto. Son productos que no son desconocidos, pero siempre llaman la atención. Las maquetas que nosotros aquí demostramos, enseñamos a la gente, pues quizás llaman un poco la atención de todo. Un plato de ducha, un suelo radiante, un aislamiento acústico, es un variado. Pero lo que he dicho al principio, que todo ayuda para que luego no tengamos problemas en la propia cerámica, en el recubrimiento. El del plato de ducha, por ejemplo, es un proceso interesante. Si quieres comentarnos cómo hacéis ese cambio a plato de ducha. No es un plato de ducha para evitar que la vecina por debajo no tenga goteras, sino nosotros queremos, o es importante, pues mantener secos siempre los soportes para que luego no se levante la cerámica, que en una terraza, por ejemplo, pues no salgan eflurescencias, cosas así. Y siempre pensamos en un buen acabado de la cerámica y ahí facilitamos con nuestros sistemas la colocación y la construcción de los propios pavimentos y entra un sistema de un plato de ducha que ya viene completo con su pendiente, con su impermeabilización, con los desagües y montando todo el kit, pues tenemos esta seguridad. No solo que la vecina no tenga goteras, sino para que luego después no tengamos problemas en la propia cerámica o en la piedra. Máximas facilidades, pues, altas prestaciones y aplicación sencilla. ¿Quieres comentarnos también algo en cuanto a la aplicación del suelo radiante que nos comentabas, el sistema? Sí, son sistemas, el suelo radiante, un plato de ducha, una impermeabilización de una terraza, son todos sistemas alternativas a la propia colocación de cerámica con productos pensados para que lo pueda aplicar un colocador de cerámica. Entonces ya es una posibilidad más también para un colocador de cerámica que no solo coloque la cerámica de un salón, sino incluso tiene con nuestros sistemas la posibilidad de ofertar la instalación de un suelo radiante o la instalación completa de un plato de ducha o para hacer la impermeabilización de una terraza. Son sistemas pensados para que un colocador de cerámica pueda usar nuestros materiales y es una alternativa más para ofertar a la propia colocación de la cerámica. Una alternativa interesante y desde luego unos sistemas perfectos ahora que la gente está pensando en llevar a cabo reformas. Y nada, únicamente preguntarte ya para concluir, Jorge, las expectativas que tenéis para Feria o cómo estáis viendo este año. Cepisama, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos gente, tenemos el stand con gente que está curvioseando y esperamos que hemos empezado bien y esperamos que termine bien y que gusten nuestros sistemas a los que nos visitan. Perfecto, pues desde aquí lo recomendamos. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, muchas gracias.